Largas filas se formaron en las instalaciones de la empresa Dispac debido a que las personas asistieron a pagar sus facturas de fluido eléctrico que se encontraban vencidas, ya que la empresa no se encontraba laborando debido al paro cívico y temían que les fueran a suspender el servicio por falta de pago. Bueno, la fila es larga, muy larga, diría yo, demasiado larga. La gente ha querido venir a cumplir con sus servicios, sus obligaciones y una de ellas es pagar su servicio de la energía. ¿Y cómo hizo por estar de primero en la fila? Porque allá está larguísimo. ¿Usted llegó hace media hora? Sí, porque soy de la tercera edad. Ah, por ser de la tercera edad. Bueno, vemos entonces que los de la tercera edad tienen el beneficio. Realmente, pues, quiero decirle al pueblo que la protesta realmente ha estado buena, sí, pero ¿cómo sería viable que Dispac tuviera el carro funcionando? Ya que los usuarios, por no haber pagado sus recibos, cayeron en masa hoy, domingo, a pagar los recibos, pero ven que realmente el carro, para darle oportunidad a la gente que está hace aproximadamente más de dos horas o tres horas en la fila, no ha podido siquiera pagar sus recibos. Es decir, que le dieran potestad a la gente que pudiera desplazarse a otros lugares para pagar los recibos, el cual facilitaría que la gente no cayera en masa acá y no estuviera llevando semejante sol, que actualmente sabemos que el clima de X2 es un clima realmente que afecta el cuerpo como tal y también es algo que realmente debería bueno tenerlo muy en cuenta y mirar la cantidad de gente que hoy vino a pagar los recibos, a cumplir con una responsabilidad de la cual se vería bien representado que la gente lo apoyaran, siquiera con un carro donde ellos pudieran pagar. CNS Noticias habló extracámara con el gerente de Dispac, quien afirmó que a las personas que no alcanzaron a cancelar sus facturas, no se les suspenderá el servicio, pues la empresa volverá a retomar labores cuando el paro sea levantado.